Vámonos primero con la información más reciente y más importante relacionada al condado, claro que sí, al condado y a la ciudad de Yuma. Y mire usted, agentes de la patrulla fronteriza confirmaron el aumento de lo que llaman casas de seguridad, las cuales están ocultas principalmente en el condado de Yuma. En el último año han proliferado un 50% de estas casas de seguridad por parte de los grupos de la delincuencia organizada en zonas habitacionales o de alto tránsito, como la ve. Cabe mencionar que las imágenes que aparecerán en su pantalla son de casos anteriores. Laura Mesa nos amplía. En espacios reducidos y sin servicios básicos, así han sido los encuentros de casas de seguridad que esconden a quienes buscan el sueño americano. Se está volviendo cada vez más común. Actualmente hay un aumento del 50% de las casas de seguridad encontradas en el área correspondiente. Este año hemos encontrado siete casas de seguridad en total. Comparado al año pasado, encontramos solamente tres en esta área. Estas casas de seguridad son utilizadas principalmente como refugio de personas que cruzan ilegalmente a los Estados Unidos, así como también como almacenes de drogas ilícitas y armas ilegales. En esta casa de seguridad en particular, solo encontramos personas migrantes. No hubo evidencia de narcóticos que fueran envueltos en este caso, pero generalmente el tráfico de narcóticos y tráfico de personas es el más utilizado. Afortunadamente, en esta casa de seguridad, particularmente todas las personas que se encontraron, estaban en buenas condiciones, pero muchas veces hemos visto casas de seguridad en condiciones pobres, sin aire acondicionado y espacios muy pequeños, con muchas personas dentro, sin tener movilidad. Y el problema principal es que varias de estas fincas se encuentran en áreas altamente pobladas o incluso residenciales, y por temor, los vecinos no reportan los movimientos sospechosos. Hubo cuatro individuos que fueron deportados bajo el título número 42 a México, pero no tengo información de la nacionalidad de las demás personas de esta ocasión. Informa para Telemundo 3 Noticias, Laura Mesa.